una base oscura o ya sea la pantalla del celular y vamos a sacudir la flor para ver pero en caso de que se riegue un día sí y un día no tendrían que agregar hola qué tal amigos sean bienvenidos a un nuevo vídeo para el canal el día de hoy estamos en el cultivo de limón en esta huertita ya se tienen tres años con esta planta es un limón sin semilla como ahorita van a poder observarlos ustedes esta tiene la particularidad o la ventaja que nuestro fruto no va a tener lo que son las semillas el cual en muchas ocasiones puede ser para la industria un gran problema entonces aquí ustedes se van a preguntar y cómo se reproduce lo que viene siendo este limón el tiempo atrás como surgió el limón persa que viene siendo este sin semilla es de que hubo una mutación dentro de los limones que tenían semilla y alguien logró detectar que éste no tenía semillas y a la industria le iba a favorecer esto entonces lo que se realizó es hacer injertos o esquejes que vamos a se van a tomar partes de esa planta para poderla reproducir asexualmente entonces para poder reproducirla se toman partes de lo que es el árbol ramas y se busca lo que es un patrón o actualmente se utilizan dos patrones lo que viene siendo el macrofilia que es una naranja agria y el vulcaveriana que es una toronja vamos a utilizar este árbol para que ustedes puedan observar lo que viene siendo los patrones que actualmente son todos los que se utilizan aquí nosotros vamos a observar lo que es una coyuntura de la parte de arriba va a estar dando lo que es el limón persa y en esta parte aquí como pueden observar es el patrón estas ramitas nosotros las tenemos que quitar para evitar que empiecen a gastar energía para que nuestro patrón no quiera producir lo que realmente produce que ya sí ya puede ser lo que es la naranja agria o lo que es la toronja al elegir lo que es el patrón que podemos ver que aquí es esta parte hacia abajo nuestro patrón y de aquí hacia arriba va a ser lo que nos va a estar produciendo el limón persa cuanto a plagas y enfermedades debemos de clasificar las en las que nos van a causar una merma en el rendimiento y otras que nos van a causar daño en el fruto en el cual va a perder calidad aunque por dentro del limón esté bien la calidad ya no va a ser la misma por fuera y eso va a bajar el precio de lo que es el limón una de las enfermedades y plagas que tiene el cultivo que nos baja el rendimiento es el minador este lo vamos a poder observar en estas hojas aquí yo corté una no hay muchas en lo que es esta en esta huerta pero se van a ver caminitos en la hoja de lo que causa el minador otra de las causantes que nos va a bajar el rendimiento es lo que es el wood pocket que es la formación de esos amarillos como ya mencionamos va a depender mucho de la genética del patrón del árbol las cosas que son más temibles para que caiga lo que es el rendimiento viene siendo lo que es la tragnosis la tragnosis nos va a causar esto que los limones del tamaño de un cerillo se pongan negros y se caigan se abortan y tenemos que estar buscando que se formen así nuestros limoncitos y otra enfermedad es el hlb o dragón amarillo de los cítricos que lo que va a causar que la rama se vaya secando rama por rama hasta llegar a secar todo el árbol otras de las plagas de los que les mencionaba que van a estar bajando lo que es la calidad de nuestro fruto viene siendo lo que es la araña roja y el trip y aquí les voy a mostrar cómo pueden darse cuenta ustedes si es que tienen trips aquí vamos a ver las flores que aquí tenemos nosotros vamos a poner aquí una base oscura o ya sea la pantalla del celular y vamos a sacudir la flor para ver si tiene animalitos y aquí vamos a poderlos estar observando ustedes vean cómo van caminando estos son los trips que nos van a hacer un daño en la formación de lo que viene siendo nuestro fruto y va a perder esa calidad hay presencia de trips en las flores nuevas ustedes pueden observar también que lo que se busca es que haya producción que haya limones que haya flor como vamos a poder observar aquí y que haya cerillitos que se estén formando para todo el tiempo tener corte de lo que es el limón y como vemos el daño del trips en lo que es el limón o nuestro fruto y que va a ser que nos baje la calidad a la hora de querer venderlos y el precio va a ser un poquito menor miren aquí podemos observar que existen daños al fruto y también debemos de considerar que hay más plaguitas como escamas y demás que lo que vamos a buscar dentro de nuestro cultivo es que el limón no tenga nada de eso que tengamos un limón sano con una textura uniforme y así vamos a poder tener el mejor fruto. La distribución que se tiene de los árboles en una huerta es 6 metros de ancho y 4 metros en lo que viene siendo árbol y árbol esto con la finalidad de que cuando ya crecen 5, 6, 7, 8 años van a abarcar más espacios y poder entrar con las camionetas o también para realizar aplicaciones foliares ya sea con maquinaria posiblemente en el árbol que tenemos aquí el patrón es vulcaveriana porque nos está produciendo lo que son limones amarillos y esto nosotros le llamamos el wood pocket que es lo que les mencionaba que se puede presentar vean aquí cómo está la producción los racimitos qué bonitos están cómo está llenando ya para las podas ya sea que traigamos las tijeras vamos a hacer los cortes de las ramas cruzadas como en este caso vamos a quitar esta rama que se está encimando a la otra para evitar que no nos vaya a estar entrando el sol la ventilación o que se concentren humedades aquí y nos genera algún problema entonces nosotros al utilizar las tijeras vamos a hacer lo que viene siendo yodo o cloro para que cuando se haga un corte aquí para darle la formación evitar la transmisión de alguna enfermedad o algún virus de planta a planta aún vamos a ver más cosas sobre la producción de limón pero antes de continuar quiero mencionarles que si les gusta este tipo de vídeos dejen su me gusta al vídeo y también que se suscriban y que activen la campanita para que puedan estar viendo en cuanto yo subo este tipo de contenido y puedan estar viendo este tipo de información los máximos de temperatura y los mínimos el limón lo que trabaja es con un mínimo de 14 grados de temperatura hasta un máximo de 24 25 pasando esa temperatura los estomas se cierran y deja de trabajar entonces en algunos lugares como aquí que llegamos hasta los 33 grados nuestra planta deja de trabajar porque cierran los estomas y en algunos otros lugares donde las temperaturas o los rangos no son tan amplios va a estar trabajando con más constancia entonces aquí más o menos 11 12 de la mañana empieza a una temperatura más fuerte en el cual ya se cierra y nuevamente hasta ya más atardecer cuando baja el sol vuelve a trabajar y es ahí donde nosotros vamos a poder meter lo que es la nutrición foliar para que nuestros estomas estén trabajando entramos en otra huerta de limones para que ustedes puedan ver lo que es el sistema de riego el sistema de riego va a depender de las edades también de lo que es nuestro cultivo cuando está pequeño vamos a estar generando entre 10 y 14 litros diarios de agua por árbol conforme va creciendo año con año podemos agregarles un 1 por ciento esto va a depender de nuestro tipo de suelo y las temperaturas que existan en donde esté nuestra huerta en esta parte podrán observar lo que vienen siendo los microaspersores de este lado y los goteros de este otro lado ahorita les voy a mencionar cómo funciona cada uno de ellos pero antes de eso mencionar que le tiene que estar agregando lo que viene siendo la nutrición o podemos estar inyectando la conforme van siendo los riegos como ya les mencionamos 14 litros por día pero en caso de que se riegue un día sí y un día no tendrían que agregar 28 litros por árbol durante ese día que se está regando la distribución de los riegos es mejor tenerlos en periodos cortos es decir si diario se le puede estar inyectando lo que es el agua es mejor que dejarlos a ciclos más largos que a una semana que a 10 días que 15 días y la nutrición se la vamos a poder estar inyectando ahí si no por lo menos cada 15 22 días estar poniendo la nutrición vía fertirriego la nutrición que le vamos a estar ofreciendo a nuestro cultivo va a ser ya sea como les mencionaba los micro expersores que tienen que estar a una distancia de 15 20 centímetros aproximadamente de lo que es nuestro tallo para poder estar tirando ahí el agua y el fertilizante nos va a estar cayendo ahí en lo que es toda la copa de lo que es nuestro árbol van a estar las raíces y es por eso que no tiene que estar tan pegado en caso de un micro expersor nos va a estar generando la brisa la el agua no la va a estar aventando y no debemos de tenerla muy cerca de nuestro tallo para evitar lo que son enfermedades o que se haga una acumulación de agua aquí y nos causa algún problema aquí se tienen dos aspersores hay gente que solamente pone uno pero aquí queda mejor porque la distribución del agua viene siendo mayor el cultivo de limón ahorita vamos a ver el gotero pero recordar que los primeros dos años va a ser inversión inversión no vamos a estar sacando lo que es fruto la mejor muy poco el tercer año ya empezamos a sacar más cortes al quinto año ya tenemos mucho más fruto y el punto máximo de producción va a ser a los ocho años aproximadamente tenemos que estar buscando sacar unas 35 40 toneladas por cada hectárea de un huerto de limón aquí vamos a observar lo que viene siendo el gotero y aquí se tiene va a estar cayendo las gotas de agua aquí alrededor de unos 15 centímetros de lo que es nuestro tallo y aquí vamos a poder cerciorarnos de que hay humedad cuando nosotros entramos a temporal de lluvias lo que vamos a hacer es poner fertilizante granulado en lo que viene siendo donde está nuestro gotero abajo y vamos a poner mayores cantidades de fósforo para aprovechar las lluvias y que pueda quedar bien disuelto lo que es el fósforo durante esa temporada en cuanto a granulados la nutrición va a ir cuando son árboles pequeños desde 300 500 gramos por cada árbol y ya cuando son árboles muy grandes y que ya están en máximas producciones podemos llegar hasta kilo y medio hasta dos kilos por cada árbol de fertilizante granulado como última parte ya del vídeo quiero mencionarles algún tip que pudieran utilizar en caso de que su árbol ya esté enfermo como ya vieron tienen que esperar cierto tiempo para que empiece a producir y si ya esté enfermo y no se nos va a ir muriendo como podemos alargar esa vida de nuestro árbol el silicio va a jugar una parte muy importante hablando un poquito más técnico el gilema afluema por donde se mueven los nutrientes cuando tiene una enfermedad se van a ir muriendo y el silicio nos va a fortalecer esos conductos de gilema y fluema para poder estar abasteciendo de nutrientes nuestro árbol espero y les haya gustado este vídeo nos vemos en el próximo